Yo no sé si me entiendo mucho, pero me voy a permitir esta pequeña risa que hoy. Esta canción la aprendió nuestro amigo Mark, cuando mi niño fue... se perdió en medio de la selva de la India, de Indonesia. Allí conoció al mismísimo Rey Louie, y le enseñó esta canción. Ya bueno. ¡Gracias! 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 ¿Por qué no pruebas a decirlo al revés? Es un r ricio escoterí siempre lo que yo pienso. Es un poco más difícil ¿no crees? En el momento y en el momento es igual, así en una palabra que sin lengua sonará, más quita con cuidado pudiera hacerte mal. ¿Sabe una cosa? Una vez se lo dije a mi mujer y hoy esa chica es mi esposa… Súpercalifragilísticos viadidosos ¡Gracias!